Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no sólo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. It's been over 20 years since my near fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spengart, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Endrina Brooks Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es miércoles 19 de julio del año 2023. Le doy las gracias a nuestros aliados de Usia Legal y de Turret, porque me han permitido el día de hoy tener este espacio especial, este sofá con Juan Medici. Juan me está acompañando. Ya habíamos anunciado que venía hoy, Agárrate, a presentar una canción de su disco que tiene 10 canciones. Para mí, en particular, yo considero que Juan es el trovador de Venezuela, el cantante de protesta venezolano. Las canciones de Juan están llenas de la historia, de la triste historia que hemos vivido los venezolanos durante todos estos años de oprobio, estos años de persecución. Y Juan, la verdad es que interpreta la situación con música de una forma que realmente para mí no existe otro músico venezolano que lo haga de esa manera. Así que, Juan, gracias por el privilegio. Gracias a ti por esa presentación. Por el privilegio de escoger Agárrate y escoger a Factores de Poder para presentar una de las canciones, porque ya otra... Yo no sé si tú sabes, Patricia, que a mí me pasó mucho que mis canciones, antes de que alguien me conociera, de repente sonaban, incluso llegaron a poner algunas de mis canciones en Televisión Nacional en Venezuela, para que sonara un pedacito lo que podían poner para que no les causara problemas. Ese problema, ajá. Y nadie nunca se preguntó, ¿quién cantó esto? A nadie le interesó o nadie daba conmigo. Y tú fuiste la primera persona que me consiguió y dijo, yo consigo a ese tipo y me consiguió, pero yo dije, wow, ¿cómo hiciste? El que busca encuentra decía mi mamá. Así que, sí, yo lo recuerdo perfectamente, porque además esa canción me impactó, pero todas me impactan. La verdad es que escucharte, escuchar tus letras, pero además con la música que le pones para mí, de verdad que ese es uno... Yo creo que ese es uno de los archivos que vamos a tener para en el futuro entender lo que las futuras generaciones entiendan lo que ha pasado y lamentablemente sigue pasando en Venezuela. Este disco me dijiste, porque tengo como tres meses esperando el estreno, voy a creer que esto tiene una semana. Me dijiste que pusiste todo de ti en este disco y todo es todo. Háblame de qué es todo. No me guardé nada. Resulta que cuando tomo la decisión de grabar el disco, no sé si recuerdas esa etapa en la que estuve grabando lo que llamaba canciones crónicas, que era que sucedía algo y al día siguiente estaba la canción lista a las 9 de la mañana puesta. Esas canciones se hacían en dos horas. Ahora es que con inteligencia artificial se hace eso y que escribimos una canción que hable de fulano y no sé qué. Pues sí, sí se puede, pero son horribles las canciones que hace. De verdad, el sistema todavía le falta. Gracias por explicármelo y por aclarmelo, porque de verdad que se me tiró muy mal. Sí, no, no, no. Ahí salen canciones muy malas. Pero no sé, quizá la musa en ese momento estaba en llamas y estaba escribiendo muy constante. O sea, pasaba algo y enseguida esa misma noche pensaba sobre lo que había ocurrido. Al día siguiente me despertaba, la escribía, la grababa, hacía el video, lo montaba todo en dos horas. Y dije, wow, esto es lo que nunca haría un cantante, porque los cantantes necesitan hacer toda la promoción de la canción y que la canción no pierda vigencia para que les dé dinero hasta que mueran, no sé. Pero en este caso yo dije, wow, estoy perdiendo de decir cosas que necesito decir por el simple hecho de intentar jugar un juego en el que yo no estoy. Yo no pertenezco a la industria musical, yo no tengo nada que ver con la industria, yo no funciono de la misma manera. Yo no tengo que hacer canciones de 3.30, o sea, de 3 minutos 30 segundos porque yo no voy a sonar en radio. Y si suena en radio es muy difícil que suceda porque nadie se atreve. Entonces, ¿por qué sigo jugando las mismas reglas? Y decidí hacer esas canciones de un minuto, un minuto 30 segundos. Y cuando veo que estoy haciendo todo eso, dije, wow, aunque esto tiene mucho sentido para mí, estoy perdiendo la oportunidad de hacer un disco que quede para que la gente entienda qué es lo que sucede en nuestros países cuando vivimos bajo estos regímenes. Y dije, nada, voy a hacer el disco y probablemente lo voy a terminar en un mes porque estoy encendido. Me tardé un año. Me tardé un año en el que dudé si estaba haciendo lo correcto. ¿Te tardaste un año haciendo qué? ¿Escribiendo? ¿Produciendo? Escribiendo, borrando, volviendo a escribir, grabando nuevamente, eliminando todo lo que había grabado, buscando nuevos instrumentos, pensando que no tenía sentido nada lo que estaba haciendo. Porque resulta que cuando empiezo a hacer ese disco, me vengo a la Florida, me ofrecen para hacer un concierto. Entonces, yo iba a tener algunas conversaciones para llevar adelante ese concierto. Y la persona que me estaba representando en ese momento, que sencillamente era un amigo que conoce de esto, pero no era mi representante, me recibe acá en la Florida diciéndome, pero ¿para qué tú haces eso? Haz otra cosa. Vamos a hacer dinero. O sea, haz a música comercial. Claro, vamos a hacer dinero. A nadie le interesa esto ya. Los venezolanos no queremos pensar más nunca en esto. Haz algo para bailar y tal. O sea, resulta que la persona que me está pidiendo que haga un show y que lo montemos, me dice, mira, muy bien todo, pero también deberías meter algo bailable, porque tú sabes que la gente se quiere divertir. Y dije, wow, eso de alguna manera me destruyó. Y dije, wow, no tienen idea del daño que están haciendo, porque claro, me quitaron toda la estabilidad que tenía. Y me monté en el avión para volver a Nueva York y escribí la primera canción que quedó dentro del disco, que se llama Bailar. La canción habla básicamente es porque yo invito a la gente. Te hicieron prácticamente lo de Capriles cuando mandó a la gente. Exacto. A su casa. Es la misma cosa. Sí, a mí esa canción de verdad que cuando la escribí, la escribí directamente para mi amigo, para su esposa. Pero su esposa también me dijo lo mismo. Mira, no, yo prefiero escuchar K-pop. Y esta canción habla sobre bailar porque yo pienso que con mis canciones ustedes no van a mover las caderas, pero probablemente van a mover las neuronas, que es lo que realmente me interesa. Y la conciencia. Total. Y la canción El Coro dice, esa va a estar en el disco, dice Bailar mientras otro dictador se monta en el poder. Bailar una canción que llame a una mujer. Bailar como una banda de K-pop sin entender una palabra lo que están diciendo, pero mientras me sigan distrayendo hay que bailar. Bailar mientras los pueblos no tienen que comer. Bailar para cubrirnos los ojos y no ver. Bailar para ver si al fin logramos esconder en este baile tanto sufrimiento. Para que nadie escuche los lamentos al bailar. Wow. ¿Y cómo hace? ¿Las rimas te salen facilito o cómo? Explícame. ¿Dónde escribes? Donde me tome la inspiración y por lo general lo hago en mi teléfono. En mi teléfono hay muchísimas canciones que algunas no están terminadas. Muchas están terminadas. Pero digamos que la rima sí se me hace fácil. Y no sé. Creo que en la primera línea yo consigo si la canción va a ser buena. Es como cuando lees un libro y tú sabes que en la primera línea... Sí, ya uno sabe. ¿Te atrapa o no? Esto sí. Esto está bueno. Pues esa primera línea a mí me da toda la canción. Y afortunadamente sigue funcionando. Yo no sé exactamente cuál es el sistema, pero mientras funcione no quiero averiguarlo. El resto de las canciones. Estamos hablando de que son diez. Porque además esto requiere que tú estés muy bien informado. Porque es que tú le das a la noticia, al personaje, a la personalidad de ese personaje. Le das a todo. ¿Cuál es tu vehículo? Además de agárrate, porque yo sé que te informo por agárrate. Claro. ¿Cómo haces para estar todo el día tan al día? Pues intento no estar al día todos los días. Sencillamente hay días en los que sí. Intento desconectarme porque de verdad es que es mucha información y son muchas cosas pasando. Además, cuando estaba haciendo las canciones crónicas, que claro, todo el mundo vio que era algo como que sobrenatural. Porque incluso yo en este momento, si me dices, mira, empieza nuevamente a hacer canciones en dos horas y públicalas. No sé si lo lograría, porque en ese momento fue como... era magia. Pero entonces la gente empezó a decir, mira, escribe esto, escribe aquello y no funciona así. O sea, no puedo trabajar por... Pero tiene que ser algo que te sensibilice específicamente, ¿no? Me tiene que mover. Claro. Y justo en ese momento es cuando... Y ojo, probablemente escriba dos versiones de la canción que no me gusten y la tercera sí. La tercera sí se alinea a lo que iba en la primera línea de esa canción. Y digo, wow, esta sí... Y cuando me emociona a mí, cuando me destruye... Tengo una canción... No recuerdo si te la mostré antes de que habláramos sobre la presentación de esta canción en el programa. Pero hay una canción que hice con la que lloré y que fue la segunda canción que hice para el disco con la que lloré y que no me podía... La de... La que contrasta... Ahí va. Ahí va. Que es la de... La hija de este señor con una... Muy fuerte. Con una inmigrante. Con una inmigrante venezolana. Muy fuerte la canción. A mí se me aguardó... De verdad se me aguardó el guarapo. Es heavy. La canción es heavy. Bueno, con esa canción yo... La segunda estrofa me hizo llorar muchísimo. Y yo, ¿pero qué me pasa? Si yo soy el que está controlando lo que está sucediendo en esta canción, ¿por qué me...? Pero me afectó muchísimo. Llamé a mi mamá para contarle lo que estaba escribiendo. Me intenté cantar por teléfono y ella también se puso a llorar y dijo que esto es una locura, pero es un sentimiento que todos llevamos adentro. Y que obviamente cuando lo siento y lo puedo plasmar en una canción, sé que ese sentimiento va a existir nuevamente y se va a repetir en todas las personas que lo escuchen. Porque es que somos humanos y hemos vivido todo este desastre y obviamente nos afecta a todos del mismo modo. Quizá algunos más, otros menos, pero es imposible no sentirse sensible hacia estos temas. Mira, por cierto que hablando de lo que es noticia, ahora tienes que componer una para la llegada del pollo aquí a Estados Unidos, ¿no? Vamos a estar bajo el mismo cielo. Yo voy a hacer un comentario sobre eso, pero en el programa de mañana porque uno también tiene una vida. No solamente que uno hace la crónica o el reporte de lo que pasa por allá, sino que hay cosas que le han ocurrido a uno y uno de mis grandes perseguidores fue el pollo Carvajal, ¿no? Y sentir que llega a un país donde me han dado protección, pero llega esposado. La verdad que para mí es así como que me entra un fresquito y me parece que sí, que la justicia existe. A pesar de que hemos esperado tantos años, yo particularmente esperaba más de 15 años para que se haga justicia con el tema del pollo Carvajal, lo vamos a ver. Así sean dos días presos en Estados Unidos, ya eso es un castigo que él se lo merece. Bueno, eso es un paréntesis que hago, mañana voy a comentar el tema. Y quería que me dijeras, porque no podemos escuchar las 10 canciones y además ustedes tienen que oírlas como... Porque yo soy malísima para la música, a mí me la ponen, pero yo no sé poner música. ¿Cómo es el tema, Pabino? Porque ahora es Spotify y la cosa... Bueno, fíjate, cuando dije que íbamos a estrenarla acá es porque no ha sonado en ningún lugar. En ninguna parte. El 24 de julio. Yo no la he oído, de verdad no la he oído, la voy a oír primero, es ahora. Sí, de hecho hubo un momento en el que dije, Patricia, ¿será que te la envío para que sí la escuches antes? No, 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 y la verdad es que no quería que la escucharas antes, quería que la escucharas usted en este momento. Pero el disco va a estar disponible en todas las plataformas musicales a partir del 24 de julio, en la que ustedes se imaginen. Y si no saben cómo llegar a alguna plataforma donde quieran buscar mis canciones, pongan sencillamente en Google, Juan Medici, y de ahí le va a salir toda la información. El que quiere, ¿cómo se llama? El que busca y encuentra. El que busca y encuentra. Claro, y tú me demostraste eso la primera vez que me entrevistaste, ¿verdad que me sorprendiste aquella vez? Sí. Pero sí, a partir del 24 de julio está disponible en todas las plataformas, totalmente gratuito, y estoy preparando algunas cosas que sí me gustaría compartir con la gente, porque quizá después de todo este trabajo de un año en el que, y te digo, sentí muchas veces frustración, porque decía, no puede ser, si yo acabo de hacer ahorita 15 canciones en 20 días, ¿por qué no puedo hacer ahora un disco? Ahí entendí de todo el sacrificio que no había vivido hasta ese momento para lograr hacer este material. Justo en ese momento, cuando lo sufrí tanto, dije, wow, la gente quizá a veces no se da cuenta de todo el trabajo que hay detrás, y de todo el esfuerzo que le pones, y además, mira, yo cuando llegué a este país, no, decía, no voy a poder grabar nunca en ningún lado, o sea, porque voy a tener que pagarle a mucha gente para poder llevar esto adelante, y tuve que aprender a hacer todo. Yo aprendí a hacer todo, yo hago todo mi trabajo, escribo mis canciones, hago toda la musicalización, hago los videos, edito los videos, y los subo. O sea, no es que hay un equipo... Eso es un hombre orquesta, es todo mi orquesta. Además, le agradezco muchísimo a mi esposa, porque mi esposa es, por ejemplo, la responsable de esa cámara que estás viendo ahí en ese momento. Ella grabó eso, ella no tenía idea, y hasta el momento le cuesta mucho grabar cosas, pero claro, le indico, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo así. Y de verdad, ha tenido mucha paciencia, y así es que funciona esto. Creo que es el mejor modo de llevarlo adelante, porque cuando tú estás comprometido con disqueras, que ahorita hay una oferta sobre la mesa que de repente podría funcionar, con alguien de la industria que está interesado en esto, no sé cómo quiera hacer que funcione, pero, sin embargo, obviamente yo estoy dispuesto, porque entiendo que es muy difícil llevar esto adelante solo, pero yo tengo mis reglas, tengo mis condiciones, y no puedo permitir que alguien me diga, por ejemplo, bueno, estás aquí, pero por favor, tenemos ciertos clientes, ciertos amigos a los que no les puede cantar. No puedo, no puedo, yo tengo que cantar. Porque en el momento que me digas que no puedo hablar de alguien, me va a provocar cantar sobre esa persona. Por eso existe factores de poder, por ejemplo, para que nadie nos diga qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Por eso es que nosotros somos una realidad, y una realidad que además, y valga esta, digamos, publicidad de factores de poder, pero fuimos los primeros, los que innovamos en esto, y realmente la libertad que se siente cuando no tienes a alguien que te llama a botón y te dice, mira, por favor, que acabo de firmar un contrato con fulano, no me lo toques. Qué maravilla. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo le he dicho a la gente muchas veces que quizá a mí lo que realmente me interesa del trabajo que hago no es que digan, wow, Juan es un gran... No, no, esa parte me interesa, porque lo que me interesa es que realmente ustedes sientan el mensaje como suyo, porque hay personas que de repente no pueden expresar lo que están sintiendo, y cuando se consiguen con la canción dicen, wow, dijiste exactamente lo que estaba pensando. Y les he dicho muchas veces, quizá yo en algún momento me equivoque, comete errores, porque soy humano y porque quiero cometer errores y quiero repararlos y aprender, y probablemente algunas personas en el futuro, si yo cometo algún error digan, oh, no, pero Juan es tal cosa, y por eso es que al final la personalidad no importa, es el mensaje que está dentro de todo esto, que es lo que realmente me interesa compartir, porque hay que comunicarlo, porque hay que decirlo, porque no se puede seguir repitiendo la misma historia en otros países y ver, es como seguir viviendo esta triste historia, los cubanos la vivieron antes que nosotros y la repitieron cuando la vivimos nosotros, y luego ven que los demás países también la viven, es vivir en un ciclo que no termina y que todos siguen cayendo en la misma tontería. La canción que estoy estrenando, que ya se estrenó Propiedad Privada, habla precisamente de eso, dice, mira, estos tipos vienen, entonces dicen, no, para que todos estén bien y todos vamos a ser iguales, mentira, a esa gente nadie le interesa ser iguales. Y la letra de esa canción funciona, no funciona solo para Venezuela, funciona para todos los países a donde han llegado estos tipos a engañar y a utilizar la democracia para hacerse el poder y el poder absoluto. Entonces, el tema de la música a mí me parece que es tan importante porque es igual que el humor, es mucho más fácil llevar un mensaje con música y con humor que llevarlo como lo llevo yo, por ejemplo, que soy tan heavy hablando y tú sabes que es tan insoportable. Es mucho más fácil ponerle música a la cosa y el mensaje llega más rápido, Juan. Por eso es que esto que has hecho es muy importante y yo creo que hay que tomarlo porque de aquí en adelante vienen luchas que son muy importantes a nivel internacional y tener la música de Juan ahí a mano para usarla. Por ejemplo, ayer yo hubiera utilizado la música de Juan frente al Parlamento Europeo cuando estaba la del C. Rodríguez ahí en Bélgica porque cuando tú pones la música conectas con toda la humanidad, no solamente con tu raza, no solamente con tu ciudadanía, tú conectas con todos. Entonces, creo que el trabajo ese, el trabajo de las diez canciones, que no me has dicho de qué se tratan las otras, pero me lo tienes que decir, dime por lo menos, dime algo. Ok, ok. Fíjate, desde hace unos años, tocando para la comunidad nicaragüense en Los Ángeles, me dijeron, y esta es una historia que siempre me gusta contar mucho, porque ellos me dijeron, wow, gracias por estudiar todo lo que nos ha sucedido. Y era mi disco anterior, el viejo, el que tiene catorce canciones. Y resulta que era lo que había pasado en Venezuela. Esas canciones y eso es todo sobre Venezuela. Y ahí es cuando yo me di cuenta, claro, estando acá y entonces tocando allá, digo, wow, a todos nos está pasando lo mismo. Yo estaba únicamente abocado a lo que nos sucedía como venezolano. Pero cuando ves que sucede en todos lados, entonces ahí mi abanico abrió un poco más. Y dije, no, tengo que cantarle a mucha gente, ya no puedo. Aunque, obviamente, mi lucha principal sigue siendo la venezolana. Creo que la lucha de todos es latinoamericana, porque mientras no se libere uno, no se libera el otro. De toda la región, así es. Entonces, ver que, por ejemplo, ahorita hay gente muy importante en Argentina que forma parte de este movimiento y que están dando una batalla, una batalla cultural, para que sepa quién es, están dando una batalla muy importante. Entonces, nos conseguimos por Instagram y conectamos y por fin te encontramos. Nos faltaba la música, gracias por estar ahí yo. Ok, esto va más allá. Y claro, a mí me da más tristeza ver, por ejemplo, que en Colombia me empiecen a seguir ahorita y me digan, oh, qué bueno que estás estudiando. Porque para mí no es buena noticia. Para mí es una muy mala noticia conseguir más seguidores. Empiezan a sentir que la letra es para ellos y eso demuestra, además, lo del librito que siempre les he dicho. Todo esto está escrito en un librito y lo que hacen estos dictadores es seguir el librito y más nada. Totalmente. Así que... Y nadie se preocupa ni si quieren improvisar un poquito. Hacen siempre lo mismo. Hacen lo mismo, porque es un librito, es by the book, de verdad. O sea, lo siguen y lo siguen con disciplina, que es lo más grave. Vamos a pedirle a Juan que nos cante la fulana canción esta. Claro, vale. ¿Qué pensaría Nick House? ¿Qué pensaría Nick House? Nick House, para quienes no sepan, porque fue hace muchos años, Nick House era el presidente de la empresa Owens Illinois en Venezuela, una empresa estadounidense, y vivía con su familia. Por cierto, vivía en Prados del Este. Recuerdo que los hijos estudiaban en el mismo colegio que estudiaba yo, en Prados del Este. Y, bueno, un día secuestran a William Frank Nick House. Y me acuerdo hasta del nombre de la esposa, que era Donna, que se llamaba la esposa. Y, bueno, fue un escándalo, porque además se trataba de un ciudadano estadounidense. La comunidad estadounidense en Venezuela vivía con mucha tranquilidad, con mucha seguridad en aquella época. Yo ya no recuerdo el año. Creo que fue hace 30 años o más. 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 Y, bueno, pues resulta que en las investigaciones aparece Jorge Rodríguez, el padre de Jorge Rodríguez, que ya ustedes saben, el padre de Delcy Rodríguez. Aparece como uno de los miembros de la banda que planifica y ejecuta el secuestro. Funcionarios de la policía política en aquel momento lo detienen y lo torturan para que confiese. Y en la tortura se les muere Jorge Rodríguez, que es el padre de estos dos personajes. Y yo quiero aclararles que los funcionarios que cometieron este crimen fueron enjuiciados y pagaron su condena como debe ser. A pesar de que, bueno, mataron, fue a un terrorista. Porque una persona que secuestra un crimen, eso yo creo que es uno de los peores crímenes que hay. El secuestro es uno de los peores crímenes. Este señor, busquen la información en Google, sobre todas las generaciones a quienes no les suena William Franklin House, tres años secuestrado. Tres años cuando lo encuentran, fue por casualidad que lo encontraron. Logró escaparsele a los secuestradores y se le entregó a una comisión de guardias nacionales que estaba en la zona. Y de esa forma fue que lo liberaron y tenía el pelo por aquí. Nunca me voy a olvidar de esa imagen. Bueno, los hijos de este sujeto que fue, bueno, se murió en las torturas, pretenden con, además, yo no sé si lo más inmoral, y aquí ahora no sé lo que vas a decir en la canción, pero yo creo que lo más inmoral de estos dos seres, tanto de Delsi como de Jorge Rodríguez, hijo, es que utilizan lo que le ocurrió al padre no como una estrategia o una estratagema ideológica, Juan. Lo utilizan para robar. Lo utilizan para violar derechos humanos. Lo utilizan para quedarse ilegítimamente en el poder. Utilizan el tema de esta venganza que, pues, ya fue vengado porque la justicia es la mejor venganza. Los asesinos de su padre fueron enjuiciados y pagaron años de cárcel. O sea, hasta el momento hemos hablado de puros criminales, ¿no? O sea, criminales uno detrás de otro. Un crimen detrás de otro. Pero, entonces, ellos han tomado la muerte del padre, que yo creo que es lo peor que uno puede hacer, como excusa para ellos hacer todas las barbaridades, porque el chavismo ha tenido muchas etapas. En esta etapa del chavismo madurismo, son Jorge Rodríguez y Eloína quienes están cometiendo los peores crímenes de lesa humanidad, de corrupción y de violación a los derechos humanos en general. Son ellos dos en nombre de la muerte del padre. Esa es la realidad. Pero yo quiero escuchar a Juan Medici cantando esta canción que tiene que ver con William Franklin Howe, y yo me imagino que tiene que ver con los hermanitos Rodríguez, pues, por lo menos. Perfecto, me pongo de pie, entonces. Gracias. 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 Es lo que te digo. Yo considero que ese trauma, ese dolor, es falso, porque lo utilizan para hacerlo peor, para, sobre todo, para enriquecerse. La Delsi está desatada, ella y el novio. Además, ¿cuándo viene la canción para Delsi? En el próximo disco. Porque estos son hermanitos. En el próximo disco, pero les aclaro que ya estoy escribiendo las canciones del próximo disco. Esa, esa etapa en la que escribía una canción y me tardaba tres meses y sacaba otra, y eso se acabó. En este momento van a salir estas diez canciones y mientras esto está ocurriendo, no quiero que me pase lo mismo de un año, estoy escribiendo ya las canciones que van para el próximo disco. Pienso que llega una etapa y un momento en mi vida en el que tengo que dedicarle más de lo que estaba haciendo para poder hacer más por lo que me gusta. Y creo que es un momento en el que hay que comunicar mucho, que la gente tiene que terminar de entender lo que está sucediendo y que no sigamos repitiendo estas historias. Obviamente, mi intención con este disco, hay unas cuantas figuras que voy a tocar en este disco, pero es intentando hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros. A nosotros en Venezuela nos quitaron bandera, digo nos quitaron bandera porque la modificaron, modificaron el escudo, empezaron a quitarnos cosas que nosotros sentíamos como nuestras, como venezolanos. Bueno, a borrar la historia, a borrar nuestra historia. Y convertirlo en una historia totalmente diferente. Pues yo quiero hacer lo mismo con ellos. Entonces empezar a utilizar a sus símbolos y decir lo que realmente son, porque yo no voy a inventar nada. Decir lo que exactamente está sucediendo con estas personas. Y creo que es importante que de alguna manera, o por lo menos para mí es súper importante, hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros en este caso, digo con los símbolos. Nosotros hace tiempo tuvimos una conversación sobre todo esto de la trova y que el cantante me gustaba. Y tú me dijiste, mira, en el caso de Silvio no sé, porque Silvio es diferente. Qué conflicto, ¿no? Tienes que escuchar la canción que escribí. Y esa la hice porque claro, así como tuve esa conversación contigo, muchas personas me decían, wow, pero es que hay cosas que de repente no puedo dejar de escuchar. Silvio es un intelectual que hace. Y eso no lo puede poner en vivo a nadie. Pero ¿para qué utilizaste la poesía? Pues de eso habla un poco la canción. Sí, lamentablemente. Y sobre todo cuando estamos muy jóvenes, yo recuerdo que Silvio se presentaba siempre en la Concha Acústica de Belémonte. Yo tenía un novio cuando tenía 13 años que, yo tenía 13 años y tenía un novio. Y él me enseñó a escuchar a John Manuel Serrat. Y un día llegó y me dijo, mira, ya John Manuel Serrat no es lo máximo para mí. Ahora es un cantante que se llama Silvio Rodríguez y la nueva trova cubana. Y yo recuerdo que yo escuché la música y lo que hacía era tratar de traducir la letra, porque muchas cosas de Silvio Rodríguez hay que traducirlas, por decirlo, o interpretarlas, ¿no? Sí. Y yo sí desde pequeña tuve sentido lo que pasaba en Cuba por muchas razones. Mi papá periodista siempre y mi padrastro fue un anticomunista furibundo, o sea, pero activista contra el comunismo. Entonces yo sí sabía y yo sí entendía lo que era el tema en Cuba. Y yo no entendía que estos integrantes y miembros de la nueva trova cubana vivieran bien mientras el resto de Cuba se está muriendo de hambre. Era una de las cosas que yo decía, bueno, ¿cuál es el tema de tu protesta? ¿Por quién estás protestando? En tu caso, tú realmente protestas por las carencias que tienen la mayoría de los venezolanos, pero además estás fuera de tu país. Y lo que hace no tendrías por qué estarlo haciendo, porque tú tienes un talento que podrías invertirlo comercialmente, como te habían dicho. Pero no, tu talento lo has invertido en esto, en esta lucha que es tan importante. Yo no sé qué pensaría Silvio Rodríguez hoy en día. ¿Qué estará pensando? Porque yo no creo que... Yo sé de algo, pero no puedo comentar. Sí, conozco cosas, o sea, pero ojo, no, no, ya vaya. Pero no, tampoco, no frenen todo, no paren todo. Pero sí, conozco algunas cosas que están pasando por, no por su mente, pero que sí se han comentado entre personas muy cercanas. Me imagino. Bueno, yo lo tengo que desearte de suerte porque yo sé que la vas a tener, quienes nos siguen van a utilizar, porque esta es la palabra, esta música y este disco, en este momento en que tenemos una lucha dura a nivel internacional y tenemos que participar todos de ellas, la música de Juan lo dice todo. No he escuchado el resto de las canciones, solo dos con esta, pero bueno. Bueno, y la gente, hay mucha gente. Sabes que últimamente me he dado cuenta, esto solamente me entero cuando me llaman del país donde está sucediendo, pero la gente está usando mucho el WhatsApp para hacerme viral. Claro, eso hay que hacerlo. Y obviamente eso yo no me entero, pero lo hacen por WhatsApp porque algunos tienen mucho miedo de publicar en sus propias redes, que lo censuren, que lo... Claro, pero busquemos la forma que sea. Yo les quiero hacer una invitación, porque fíjate, para mí es muy raro tener casi todos mis amigos de la ciudad donde soy, que es Punto Fijo, son periodistas, son locutores, y nadie se trae a ponerme. Y les digo, wow, a nadie se le ha ocurrido la idea de poner, ahora sí se pasó a este tipo, hay que odiarlo. Qué desgraciado, escuchen lo que está cantando. Y ojo, y eso pasó hace poco en Cuba. Me mandaron un video de una pareja que hace un programa, hicieron como un top 10 de los cantantes más basura de la vida, y me pusieron a mí. ¡Qué maravilla! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y yo, wow, me encanta, gracias, porque me vieron allá en Cuba, qué difícil, ¿no? Y este tipo de cosas creo que definitivamente ayudan, no importa. Ustedes pueden poner, odien a este cantante que es horrible y es malo, no sabe cantar y hay mitad arjona, y pongan lo que ustedes quieran, pero publiquenlo, porque hace falta que mucha gente lo escuche. Que llegue el mensaje. Hace parecido, por cierto, no he tocado este tema porque estoy preparando un programa especial sobre el sonido de la libertad. ¿Viste la película? No la he visto, no la he visto. Hay que verla por responsabilidad y hay que verla para compartir el mensaje y también para que nos hagamos, digamos, partícipes de lo que está pasando. ¿En qué sentido? Que no podamos decir, no sabemos lo que está pasando. Correcto. O sea, ya no podemos decir, bueno, yo no sabía después de esta película. Y es importante, yo no he querido hacer los comentarios que quiero hacer, los estoy preparando porque en Venezuela lamentablemente está pasando lo mismo. Está pasando lo mismo y cada vez es más grave la situación con los niños, a quienes pues les impiden vivir en su entorno familiar y de repente se los entregan no se sabe a quién. Entonces, y no se sabe para qué. Así que este es el tipo de cosas. El arte, el arte hay que usarlo en muchas oportunidades para esto, para que los mensajes lleguen y porque es mucho más fácil, repito, escuchar una canción que escuchar a Patricia Poleo, por ejemplo, todas las noches. Así que gracias, Juan. Gracias. Pero es muy divertido escucharte todas las noches. Si dices cosas que necesitamos escuchar además, que sí, que golpeen y que además te agradezco, porque esto hay que hacerlo y te agradezco siempre tu incansable lucha por decir las cosas que hay que decir. Es decir, de verdad que hay muy pocas personas atreviéndose a hacerlo. Y cuando tú consigues ese tipo de personas que además están tan comprometidas con lo que están haciendo y que y que por encima de cualquier adversidad continúan hacia adelante. Y bueno, esto es porque hay que decirlo. Eso se agradece. Muchas personas me han escrito. No, mira, con Patricia. Cuidado. Muchas personas no. Tres, cuatro tontos. Cuidado con Patricia. Mira, yo, Patricia. Cuidado, pero sí, cuidado. Sí, definitivamente. Si vas a hacer las cosas mal, ten mucho cuidado con Patricia, porque te lo va a echar en cara y te lo va a decir. Mira, ¿qué hiciste tú con esto? Y eso, eso se respeta. Gracias, Juan. Gracias por tanto trabajo. Y a partir del 24 de julio, pues a descargar, a descargar el disco entero. Eso. Y a utilizarlo. A utilizarlo de la mejor manera. Difundirlo. Whatsapp, Telegram. Todas las vías y todas las redes sociales que manejemos. Ahí tenemos que tener estas letras, esta canción, esta música. Porque eso sí les duele, ¿oíste? Cómo les duele. De hecho, por eso es que ellos tratan de promover todos estos cantantes, que si la Danielita, que no sabe cantar nada, pero ahí la ponen y que a cantar. El otro que le dio la cosa esa en el cerebro, porque se metió un montón de droga. El Duque, que no canta nada, pero todos lo tienen ahí. Tú sabes. Como de backup, porque saben que la música es muy importante. Llegarle a la gente con música es muy fácil. Cuando la música está bien. De hecho, a mí me hicieron un par de ofertas. Y las ofertas, mientras estaba en Venezuela, y las ofertas eran para que no cantara protesta. Ojo, y ni siquiera que cantara a favor del gobierno. Que no cantara protesta. Que cantara lo que quisiera y me apoyaban. Un tuki-tuki de esas que... Exacto. Tuki-tuki-tuki, más nada. No, no, no debe ser. No debe ser. El compromiso, el compromiso. Si les gusta el disco, tienen que compartirlo. Si no les gusta, no importa. Pero les juro que lo van a querer compartir. Ustedes van a ver a los hijos de Jorge Rodríguez, suscribiendo el disco, compartiéndolo. A la izquierda no les va a gustar el disco nada. Créeme que no les va a gustar nada, pero igual lo van a escuchar. A poner esa música a sonar. Esa es la meta. Eso. Así que vamos a ir un corte al regreso. Se van a quedar con los 15 minutos de Rubén Chirino Leáñez, que les va a hablar de lo que la gente quiere y lo que la oposición le da a la gente. Buen tema. Así que al regreso, ahí estarán. Dime cuántos ríos fueron hechos con tus lágrimas, llorando por la ausencia de papá. Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas.